Médicos y enfermeras convocan a una huelga durante esta semana por incumplimiento de acuerdos, sin embargo, el director del Servicio Nacional de Salud la califica de insensata e insiste en que está cumpliendo los acuerdos arribados. Shaira Castillo nos amplía en directo esta información. Saludos, pues así es. Los médicos ratificaron un paro de 48 horas este miércoles y jueves. También varios gremios agrupados en FEDO Salud anunciaron un paro de labores para el miércoles y recordemos la huelga que convocaron para mañana martes las enfermeras de la maternidad de los Mina por alegados vicios de construcción en la obra recién entregada. Lo primero uno cuantas veces él quiera. Ahora el proceso de lucha no se detiene por una reunión que quede claro, por una reunión como negro no se detiene el proceso de lucha. Nosotros duramos ocho meses sentados. Desde abril hasta noviembre, ocho, para lo que dicen que Guadalupe era un huelguista. Aquí nadie en este país, nadie en este país, y se lo digo yo a la presa, ha durado ocho meses de diálogo sentado con el gobierno. Nosotros afirmamos que los hospitales están atravesando en este momento por una profunda crisis en los servicios. Sin medicamentos esenciales, sin equipos médicos, los laboratorios están trabajando a media capacidad por falta de reactivo y de equipo de laboratorio, así como también con la escasez de personal que pone en peligro la seguridad y la vida de los pacientes. A todo esto, el director nacional de salud dice que hay que buscar una solución definitiva a estas situaciones con los gremios del sector salud. Insiste, está cumpliendo los acuerdos y llama a un diálogo condicionado. Nosotros, habiendo cumplido con lo pactado y demostrado en cualquier discusión, entonces siguen esos gremios teniendo esas actitudes. Entonces, ¿de qué vale toda esta cantidad de dinero que se le ha dado merecida? Es decir, a todo aquel que trabaja debe darse un salario digno. Bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo para que eso sea así. Rodríguez Monegro dijo, ya ha hablado con los mediadores del pasado acuerdo y están dispuestos a volver al diálogo. Dice, solo esperan la disposición de los médicos, quienes a su vez afirmaron no les han convocado a ningún diálogo. Sobre la situación de la maternidad de los mina, Nelson Rodríguez Monegro dijo, ya comunicó a la OISOE de algunas irregularidades, pero afirma, esto tampoco justifica paro de labores. Es toda la información que tengo. Por el momento, vuelvo al estudio.